Bienvenido a tu canal, bienvenido a Freebox Informática. En el vídeo de hoy os vamos a enseñar cómo escoger los componentes para crear vuestro propio ordenador. En este vídeo os desvelamos qué componentes debéis elegir para no fracasar. Los componentes que vamos a elegir van a dar forma a un PC muy polivalente, en el cual podremos jugar, hacer edición de vídeo, edición de audio y cualquier de las tareas habituales que hacemos con nuestro ordenador. Lo primero que vamos a hacer será dirigirnos a la página donde compraremos los componentes. En este caso hemos utilizado la página de PC Componentes, ya que tenemos una gran cantidad de componentes para elegir. No perdamos más tiempo y vamos a ver cómo lo hacemos. El primer componente que vamos a escoger será la caja. Escogeremos la Nox Callby SX con USB 3.0. Esta caja ya hace algún tiempo que está en el mercado, pero no por ello quiere decir que sea un producto de baja calidad. Con esta torre encontraremos todo lo que queremos, tendremos un gran espacio para poder albergar todos los componentes sin ningún problema, tenemos una gran ventilación y además por un precio muy económico. El próximo componente que vamos a elegir es la placa base. Escogeremos una placa base con un socket Intel de 1151. Este socket nos permitirá albergar los procesadores Intel de sexta generación. Nos permitirá incluir todos los componentes que necesitamos sin ningún tipo de problema. Una vez tenemos la placa base, estamos condicionados a coger el procesador que se acople al socket. En este caso vamos a escoger un procesador de sexta generación, un Intel Core i5 6400, que nos da una velocidad de 2,7 GHz. Lo suficiente para hacer correr algunos juegos. Es un procesador que ya lleva un tiempo en el mercado. El próximo componente a elegir será el disco duro. En este caso escogeremos un disco duro de marca SEAGATE, el SEAGATE SSAC-D de 2TB. Este disco duro tiene una tecnología híbrida, tiene una parte que es sólida y otra parte que es mecánica, consiguiendo así un rendimiento óptimo, ya que tiene la velocidad de un disco duro sólido, pero la capacidad de un disco duro mecánico, siendo así el precio más contenido y tenemos 2TB de almacenamiento. El próximo componente será la tarjeta gráfica. En este caso escogemos una tarjeta gráfica AMD, ya que por el precio que tiene, posee 4 GB de memoria RAM, así que no será problema a la hora de cargar texturas. Es una tarjeta gráfica bastante nueva y que ha dado muy buenos resultados. Tiene un precio muy contenido y es muy silenciosa. Para la memoria RAM hemos escogido dos módulos de la marca FURI. Son dos módulos de 4 GB que forman una totalidad de 8 GB de memoria RAM. Recordar que así nos aprovecharemos del dual channel, suficiente para casi cualquier tarea. En cuanto a la grabadora de DVD, actualmente ya están en desuso, pero nunca está de más por el precio que tienen añadirlo a nuestro carrito. Para refrigerar nuestra CPU i5, escogeremos un ventilador que tenga un gran tamaño. Es un ventilador que tiene head pips, una tecnología que ha dado muy buenos resultados. Ese gran disipador hará que toda la calor de nuestro CPU se disipe con facilidad. Para alimentar todos los componentes, necesitaremos una fuente de alimentación que sea constante. Esta fuente es de marca Tacens. Nos da unos 700W que será suficiente para alimentar de sobras todos los componentes. Una vez escogidos todos los componentes, vemos el precio total del pedido. No llegamos a los 700€ y tenemos un ordenador muy polivalente. Es un precio que puede parecer caro en un principio, pero tenemos componentes de alta gama. En un futuro, podemos actualizar la CPU, la tarjeta gráfica y la memoria RAM con facilidad. Así que es un ordenador totalmente actualizable. Con esta configuración tenemos ordenador para rato. Estoy seguro de que os va a aportar muy buenos momentos y un rendimiento óptimo. Y con esto os decimos adiós desde Freebox Informática. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete. Hasta pronto, nos vemos en nuestro canal Freebox Informática.